Hablamos con María Dolores Luna, todo el mundo la conoce como Luna, pero hoy en este día que estamos aquí con esta exposición de pintura tan bonita, con los sueños, y también acompañarlo también con un tema gastronómico que han preparado especialmente para este día. Y bueno, no sé qué habías pensado un día sin que hablamos de arte. ¿Qué plato? Bueno, la cocina es un arte porque cada vez lo vemos más con todas estas estrellas Michelin, la cocina de autor, cada vez más los paladares, somos más exigentes, ¿no? Gracias a Dios, que cada vez somos más exigentes. ¿Y qué has preparado para esta ocasión? Pues hoy vamos a empezar con unos espárragos hechos a baja temperatura, con una salsa de kimchi y unas huevas de maruca. Continuaremos con una coca que hacemos aquí artesana, que va con una crema de berenjena, shiitake, que es una seta, y jamón ibérico. Continuamos con un bacalao a baja temperatura, con una salsa holandesa. Y terminamos con una presa ibérica, con encurtidos y salsa de curry. Bueno, y el postre ya al final, que es una torrija con una sopa de chocolate blanco. Bueno, que bien suena a todos esos platos. Además de decir que como la exposición va a durar muchos días, pues también tenéis una carta, no me imagino, con una gran variedad. Sí, y además lo bueno que tenemos es que siempre hay cambio en nuestra carta. Siempre hay algún parato fuera de carta, que he visto va al mercado, le gusta algo, se lo trae y nos lo ofrece. Bueno, pues qué maravilla. La verdad que estamos encantados de estar aquí, así que de verdad felicidades por llevar un restaurante tan bonito, con tan variada gastronomía. Y bueno, poder hoy hacer dos temas relacionados con la pintura de Dana y con el arte culinario. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir.